Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desde la fundación de la vida Y se dispuso a robar una agenda De Abastos Popular No me quiera 17 años Reclimidos, malvividos que el Señor Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez no estaba tan mal ¿Cómo dice? Para que baja fue el puñal y pico en pos alta Este es un atraco, rompe las latas de morirá Todo iba saliendo que corrió de la tienda Toda velocidad con el dinero a las manos Con su futuro en sus manos Se dispuso a escapar Con su gran arma de vida sin parar La cáncerla iba a librar Con su gran arma para los cerreros ojos Se volvió un disparo Para que sea un cañón Como un monstruo La vida le arrebató La vida le arrebató La vida le arrebató El asesino, pero un niño jugando al lado, solo tenía de sus 7 años, y vivíos, vivíos y el señor, él lo asesinó. Por un puñado de bebés, solo subía al amor, si fue el pasillo, el dinero al viento se lo llevó, sin sentido y sin razón, todo fue un error. Un recupido de todos, padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldita será la hora en que se descarrió, maldita será el momento en el que se madrugó. Hay que policía, señor, él no lo mató, fue la misma, no quedan en el que se dejaron. ¡Hasta arriba la banda! Él no lo mató, fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, que soy yo, sin sentido y sin razón. ¡Gracias!